La cisterna, una comuna que se distingue por el progreso y la unidad, una comuna que tiene cabida para todos, donde no se distinguen razas, géneros, colores ni etnias, una comuna inclusiva donde se acoge y se protege las minorías, una comuna con un sello marcado de participación ciudadana, una comuna en la que todos somos bienvenidos. Todos somos La Cisterna. Con más de 150 kilómetros de nuevas veredas, La Cisterna es pionera a nivel país, favoreciendo principalmente a nuestros adultos mayores. Agradecerle primeramente, yo sobre todo y en mi sector, no me he visto favorecido en muchas áreas con respecto al tema de las veredas, así que súper agradecida en ese sentido. Que La Cisterna ya cuenta con el cambio total de iluminación pública, convirtiéndose en la primera comuna de Chile en tener tecnología LED con telegestión, lo que permite el ahorro del 55% de consumo de energía. De esta forma, este proyecto no solo previene la delincuencia y mejora la calidad de vida de todos los vecinos, sino que además se condice con la filosofía ecológica y las medidas de seguridad de nuestra comuna. El cambio de iluminación yo lo encuentro excelente, porque ahora yo me siento súper segura, porque está súper iluminado, yo vengo a hacer aeróbica aquí y hago muchas actividades también en La Cisterna, porque la lleva, de verdad. Las plazas de nuestra comuna lucen totalmente renovadas. De que hay una nueva multicancha, que está más colorida, hay más basureros, más bancas, uno puede venir con la familia, disfrutar, porque hay más áreas verdes, es mucho más lindo. Nuestro barrio María Eugenia se ha beneficiado con grandes transformaciones, entre las que se encuentran el mejoramiento de la Plata Banda Inés Rivas, la nueva sede comunitaria María Eugenia y el mejoramiento de más de 80 hogares de nuestra comuna. Centro Municipal de Equinoterapia Cahuelche ha contribuido positivamente al desarrollo cognitivo, físico y emocional de nuestros vecinos con capacidades diferentes. Todo de forma totalmente gratuita. Más de 40 escuelas artísticas ofrece nuestra Casa de la Cultura Víctor Jara, además de excelentes obras de teatro e imperdibles temporadas de ópera, convirtiéndose La Cisterna en un ejemplo de gestión reconocido a nivel nacional. Viva la Cisterna, Viva la Cultura, muchas gracias. Con un monto cercano a los 90 millones, nace el Centro Podológico Municipal, que ya cuenta con más de 18.000 atenciones y se lleva a cabo con la finalidad de apoyar a todos los vecinos en cuanto a salud e higiene de sus pies. La verdad es que me parece perfecto, digamos, estoy muy orgulloso de la iniciativa de la Alcaldía, digamos, porque yo vivo hace muchos años acá y nunca sabía que he estado una obra así, digamos. La verdad es que lo encuentro muy bueno. El municipio en terreno, tanto como el municipio nocturno, nacen con la finalidad de atender a todos los vecinos que por tiempo no pueden asistir al municipio, por lo que a partir de esta gestión pueden acercarse los fines de semana o recurrir al horario vespertino. Marcando un precedente a nivel nacional, a partir del presente año, la educación pública de la cisterna cuenta con una identidad educacional para cada establecimiento. Es decir, cada uno de los colegios municipales lleva consigo una temática referente a diversas materias ecológicas, deportivas, cívicas, científicas o artísticas, de tal forma que el alumnado desarrolla capacidades particulares en las respectivas áreas. Cabe destacar que la transformación educativa de los colegios municipales se realiza con la finalidad de que los estudiantes de nuestra comuna se transformen en especialistas en materias específicas, para que así en un futuro cercano sean líderes de sus respectivas especialidades. En la cisterna elegimos una educación pública, inclusiva y de calidad para todos. La Casa de la Mujer es un recinto emblemático de nuestra comuna, debido a que le ha entregado independencia, apoyo y empoderamiento a miles de mujeres cisterninas a través de las certificaciones de sus múltiples talleres y de los diferentes programas que apuntan a la integridad y superación de cada asistente. La verdad es que me he sentido super grata acá, empecé hace poco, pero siento que me ha beneficiado harto porque la verdad me ayuda para independizarme, el curso es super bueno, enseñan cosas que son necesarias, enseñan mucho más de lo que otros talleres te enseñarían, cobrando mucho más caro. En lo que respecta al ahorro, nuestra farmacia municipal es todo un éxito. Ya ha beneficiado más de 11.000 cisterninos, convirtiéndose este en uno de los proyectos más emblemáticos de nuestra comuna, ya que nuestros vecinos adquieren remedios a precio de costo y con la particular característica que en nuestra comuna no se distingue edad, ni sapre ni situación socioeconómica. Basta con ser cisternino para poder acceder a esta gran iniciativa. Los remedios son mucho más económicos, entonces para algunas personas que necesitan, bueno que necesitan remedios que son mucho más caros, acá los pueden encontrar más económicos. Nuestra comuna cuenta con una iniciativa de innovación inédita en Chile, que es el Día del Cachureo, en el cual camiones recorren nuestra comuna recolectando desechos domésticos, con el fin de evitar microbasurales y fortalecer las políticas de reciclaje y medioambientales. En materias deportivas, gracias a una inversión cercana a los 1.700 millones de pesos, nuestra comuna contará con uno de los complejos deportivos más modernos del país, donde se contempla pasto sintético a nivel FIFA e iluminación acorde a las canchas de estándares internacionales. Un cheque de medio millón de pesos recibieron las diversas organizaciones con personalidad jurídica de nuestra comuna, sin necesidad de concurso. De esta forma, se les otorga la posibilidad de crecimiento o actividades recreativas. Por otra parte, nuestra municipalidad es una de las primeras en Chile en tener un departamento pro-diversidad y una oficina de inmigración, otorgando una mejor calidad de vida a todos los extranjeros que residen en la comuna, marcando un precedente a nivel nacional. Hay quienes con su alegría y optimismo iluminan a diario nuestra municipalidad. Ellos son el alma de nuestra comuna, nuestros adultos mayores. Quienes gracias a la casa del adulto mayor, disfrutan de todos los servicios municipales. Teatro, natación, baile, paseos a los medios de comunicación y múltiples programas municipales que van en pro de mejorar su calidad de vida. Entre los que destaca la alfabetización digital, donde miles de abuelitos de nuestra comuna se les ha instruido en materias tecnológicas, dándoles la posibilidad de participar de un mundo totalmente globalizado. Sin embargo y no obstante a los proyectos ya mencionados, hay un tema donde nuestra comuna es pionera y es en materias de seguridad pública, donde a través de sus consejos la cisterna se destaca por sobre los otros municipios, recibiendo todo el comercio de la comuna, alarmas comunitarias. Patrullaje con vehículos de alta tecnología, charlas informativa e instructiva son algunos de los métodos con los cuales seguridad ciudadana ha protegido a cada uno de los habitantes cisterninos. Me parece que las alarmas comunitarias del comercio están bastante bien porque al sonar salimos todos a ver cuál es el problema que hay de cualquier vecino del lado, entonces estamos súper agradecidos y nos sentimos protegidos. Y defendiendo nuestra familia cisternina de la voracidad inmobiliaria, nace una nueva propuesta municipal del Plan Regulador de la Cisterna, donde el 80% de nuestra comuna no superará los dos pisos de altura. Pero el 80% de la comuna vamos a mantener el sentido de barrial, el sentido residencial, el tener una comuna a escala humana. Yo le agradezco al señor alcalde, a don Santiago Rebolledo, por lo que está haciendo por la cisterna, porque está haciendo cosas muy buenas. Ah, que lo admiro y que realmente le agradezco todo lo que nos ha dado. Yo al alcalde le quiero dar las gracias por hacer todo esto, este proyecto, para que las plantas se vean más lindas, la plaza más renovada, muchas cosas más verdes y eso. La verdad es que el alcalde ha hecho cosas muy buenas por la comunidad de acá, a mí me gusta, me encanta. Yo al alcalde le agradezco un montón todo esto, todo lo que él hace en cuanto a la iluminación, pero en cuanto a todas las gestiones que realiza el alcalde. Estoy muy agradecida del señor alcalde, del señor Rebolledo, porque jamás nos habían dado una atención así. Me gusta esta cancha, esto es parte de mi corazón, parte de la cisterna. Le agradezco a toda mi familia y le mando muchos saludos. Y le doy gracias al alcalde que hizo esta gran cancha de hockey en patines y me encanta. Gracias. 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 Gracias.